La música sonidera Esto para mis carnales Esto para Juan José Sonido Inconforme Hasta Tehuacán Puebla Y vámonos Hasta El Vajito Ya está bailando Ciudad Nesa Roquenroleando y gozando Ya nos vamos Este para principiantes Y toda la bandota Los Ángeles, California Aquí tenemos Aquí tenemos Aquí tenemos Un saludo a San José, California, para Alfonso Hernández, y para Asunción, y para las chicas, las chicas Gómez. Un saludo a las chicas Gómez, saludos, saludos para Sonido Yogi, Yogi presente, del Condado de la Naranja. Para Toluquita la bella, esto para Loemí, la chica sorpresa, la india, más india que Toluqueña. Así lo bailas, y así lo gozas, sonido, sonido inconforme. Después de este tema, sonido principiante, principiante, el señor de la casa. Y unos, otros pedacitos inconformes. Para los chicas, para los chicas Gómez. Y esto es mi carita, Sonido Yogi, y el Condado de la Naranja. Ahí está Francisco Móvil, Kaila, que ya se está reportando. Y aquí está la de, para las chicas con sabor. Ahí está para los nuevos que ver, y la famosa chica, la chica Bolígana. Ahí está para mi amor, amor. Ahí está fuera. Ahí está la de, para Los Moines, de Tommy, Santañolita. Y con ésta los gu 67. Para popular Santa Teresa. Para José, para Juan, a hecho para todos, a todos que digan. Ya se están reportando. ¡Échala! Agoniza Agoniza con sonido Y conforme Esto va lindo nomás Foto musical Para todos ustedes Esperemos que se lo estén pasando En lo que lo mejor Foto musical